Mami, oye, oye, 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 mami, no te pongas dura, que todas las mujeres les gustan las locuras, oye, mami, no te pongas dura, que todas las mujeres les gustan las locuras, Ahora dime, ahora dime a dónde vamos, a dónde vamos, a dónde vamos, vamos pa' la casa, hacerle el amor, arriba de la mesa, arriba del buro, ahí mismo en el piso, ahí mismo en la cama, mírame en los ojos y dime que me amas. Ahora dime, ahora dime esos míos, esos míos, ahora dime esos míos, esos míos, ay Dios mío, oh oh, mira como ella se mueve, lo, lo, dale pa' abajo pa'l piso, oh oh, mira como ella me tiene, loco, dame un besito, agua de coco, lo que tengo pa' ti, ahora menea bien sexy, así eso me gusta, dale mami disfruta, todo el mundo sabe que las finas son putas, te gusta. Mami, oye, oye, mami, oye, oye, mami, oye, oye, mami, oye, oye, mami, no te pongas dura, que todas las mujeres gustan las locuras, oye, mami, no te pongas dura, que todas las mujeres gustan las locuras, ahora dime, ahora dime a dónde vamos, a dónde vamos, a dónde vamos, vamos pa' la casa, hacerle el amor, arriba de la mesa, de la mesa, arriba del buró, ahí mismo en el piso, ahí mismo en la cama, mírame en los ojos y dime que me amas, ahora dime, ahora dime, eso es mío, eso es mío, ahora dime, eso es mío, eso es mío, ay Dios mío, ay, mi madre, ella tiene un cuerpo de esto, electro, oye, compadre, yo no sé si yo puedo con eso, pero voy a darle, un tiempo rico, no habla ingleso, me llama Pete Boo, en vez de Pete Boo, I love it baby, que es centro rico, yo quiero que le solte el pelo, yo quiero que te quites la ropa, yo quiero que te pongas sexy, yo quiero volverte loca, mamí, oye, oye, mami, oye, oye, mami, oye, oye, mami, no te pongas dura, que todas las mujeres les gustan las locuras, oye, mami, no te pongas dura, que todas las mujeres les gustan las locuras, ahora dime, ahora dime, dónde vamos, ¿Para dónde vamos? Ahora dime ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Vamos pa' la casa Hacer el amor Arriba de la mesa Arriba del buró Ahí mismo en el piso Ahí mismo en la cama Mírame en los ojos Y dime que me amas Ahora dime Ahora dime Eso es mío Eso es mío Ahora dime Ahora dime Eso es mío Eso es mío Ay Dios mío Eso es mío